En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció Seneida María Martínez Miranda de 33 años tras sufrir un accidente cuando se desplazaba como acompañante en una motocicleta en la vía del corregimiento Llerasca, jurisdicción del municipio de Coas y Cesar, el pasado 25 de diciembre. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció en las últimas horas Seneida María Martínez Miranda de 33 años de edad tras sufrir un trágico accidente de tránsito el pasado 25 de diciembre en la vía que conduce el corregimiento de Llerasca, jurisdicción del municipio de Agustín Coas y Cesar. La mujer se trasladaba en una motocicleta como parrillera y fue embestida por una camioneta, sufriendo trauma de caderas y múltiples fracturas en su cuerpo que le causaron graves complicaciones y posterior deceso. Inicialmente fue trasladada al hospital de Agustín Coas y de donde fue remitida a un centro asistencial de la capital del Cesar, donde luchaba por su vida. Sin embargo, familiares denunciaron una presunta negligencia médica que aceleraron la muerte de esta mujer. Aseguraron que el estado de salud siempre fue crítico y requería de traslado a un centro de salud de mayor complejidad, situación que al parecer no fue atendida por la EPS Mutual Cere, así como tampoco por la Secretaría de Salud a pesar del diagnóstico médico de Martínez Miranda.